Bueno, aquí le hemos dado a conocer que hay un llamado por parte de grupos vinculados con el partido del gobierno, con Morena, para recoger firmas a fin de hacer una convocatoria para una consulta popular en la que se pretende preguntar a la gente si está de acuerdo con juzgar a los expresidentes de la República. En estas mesas donde están recogiendo las firmas se le pide a las personas que se anotan datos de su credencial de elector. Y por cierto que el día de ayer en una entrevista que le hicimos aquí el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que el PAN también haría sus propias consultas, no consulta popular en el sentido legal, pero sí consulta ciudadanas y que en algunas mesas o en internet estarían también solicitándole al ciudadano que dé la información de su credencial de elector. Quisimos preguntarle a Francisco Javier Acuña, el comisionado presidente del INAI, pues qué tan seguros están los datos de los ciudadanos que acceden a entregarle a grupos vinculados con partidos o directamente a partidos políticos, pues una información tan personal. ¿Cómo estás, Paco? Me da gusto saludarte. Muchas gracias, Pascal, por la oportunidad siempre de venir a tu auditorio. Pues me imagino que estás tú también. Tengo la oportunidad de hacer un paréntesis rapidísimo. ¿Cómo no? Para recordar que con el advenimiento del nuevo gobierno, antes inclusive de la toma de posición hacia los finales del 2018, el movimiento que impulsó ahora presidente organizó la famosa consulta por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así es, en octubre, si mal no recuerdo. Esa vez sí se lo confió a la Fundación Rosenblum, y la Fundación Rosenblum fue la que dio visiblemente la cara para organizar esa consulta ciudadana. En aquella ocasión, la forma en la que se recababa la información era mucho más amplia que ahora, a lo que se ve y conoce con lo que está pasando ahora para lo de este juicio a los expresidentes. Y ahí sí nosotros intervinimos de oficio, hubo algunas quejas, e intervinimos, le dimos un seguimiento. La Fundación Rosenblum se nos hizo de hormiga, ojo de hormiga. No había manera de poderle notificar el inicio de la investigación. Y ahí sí pudimos al final, de una manera muy difícil, porque era a contrapelo, fincarle la responsabilidad de haber violentado principios como el de la información a los que acudir. Pongo este antecedente porque ahí sí había un tratamiento directo mucho más amplio. Acá lo que estamos viendo respecto de lo de los expresidentes, a reserva de que los otros partidos hagan cosas parecidas, desde luego que tiene que haber un toque de tocar base, como se dice vulgarmente en materia de béisbol, tocar base a preguntar qué modelo de consulta se pretende hacer, porque desde luego que cabe la posibilidad de hacer un tratamiento indebido, indebido, no en consulto necesariamente, porque quien acude a participar en esas encuestas, en sentido básico, acude con la intención de participar, ergo, pues se trepa al ejercicio. No lo hace de manera, vamos a decir, inconsciente. Pero sí tiene que haber disposición y claridad. Tiene que haber un aviso de privacidad que avise a la persona que participa en qué sentido van a utilizarse qué datos. Ya dijiste tú los que se están pidiendo realmente, o los que se van a requerir, que son el número de la credencial, el apellido, paterno, materno, no se está haciendo aquí, al parecer, ya pudimos meternos a la página. Esta, a diferencia de la Rosenblum, es diferente porque en esta sí hay una coordinación mixta. O sea, hay unas mesas, que tú ya las mencionaste, en donde se está llevando a cabo lo que se llama, ahí va la persona y ahí obtiene el formato. Pero el trámite al final lo viene acabando él solo por computadora, vía internet. A diferencia de lo de la Fundación Rosenblum, ahí todo se hacía en el lugar. Y ahí mismo la Fundación se quedaba con foto de la credencial del lector, con la imagen de la persona, que es el dato biométrico de su cara. Oye, ¿y qué pasó nada más para terminar ese relato? Ellos lo digitalizaban, ¿no? O sea, acá hay un dato curioso, acá la parte es mixta. Y para dejar redondo este punto es, acá se abrió un dominio en internet y que se llama http2.juicioexpresidentes.mx. Curiosamente, este sitio está hospedado en San José de California y el registro es de Israel. ¿En Israel, no? Es de Israel. Y parece que el responsable del sitio es Pigmenio Ibarra, me parece. Y el nombre con el que se aparece el sitio, como el que lo hubiese creado, repito, no tengo elementos mayores, porque así dice, es Epicmenio.ibarra. Desde luego que puede ser cualquier persona que se haya querido poner a mí. Claro. Oye, ¿qué riesgos corre la gente al dar sus datos a esto? Sí, a golpe de impresión no hay el riesgo que había en lo de la Fundación Rosenblum por el procedimiento que digo yo, allá era manual, directo, completo. Sí. Acá es selectivo y se piden los datos que tú voluntariamente colocas. Si a mí tú me preguntas ahorita, dame tu número, tu clave de lector, yo te la doy. La clave de lector por sí misma, aislada, no es un elemento que te ponga en conflicto desde una perspectiva de riesgo a la privacidad, sino está, desde luego, conectada con otros datos. Tu apellido, por supuesto que también es un dato personal de primer nivel, pero el domicilio no te lo piden, afortunadamente. Entonces, tampoco se está requiriendo la fotografía o se está recabando la imagen de la fotografía de la persona. Entonces, por eso digo, en términos inmediatos, yo te podría decir que en principio el riesgo no es tan grande, pero sí que las personas tengan la claridad de saber que se estaría usando sus datos de manera parcial, afortunadamente, no los más delicados, combinadamente hablando, pero sí se van a utilizar para una consulta que yo ya no quiero calificar porque no entro en ese detalle. Pero la ley no amerita consultas. Para aplicar la ley, así es. No es precisamente, vamos a decir, estrictamente indispensable someter a votación o a consulta. Bueno, ustedes van a estar pendientes, ¿verdad? Me quedan unos segundos, pero te quería preguntar, ¿ustedes van a estar pendientes de esta recabación de datos? Sin duda. Y si hay denuncias, porque las puede haber de gente que se considere que una vez que acudió tuvo tal o cual experiencia, que hubiese sido de intrusión, de exceso, de a ver, présteme su... A ver, ponga aquí la foto. A ver, aquí su credencial y le vamos a tomar una foto a la credencial. Más vale. Pueden, desde luego, acudir al INAI y el INAI los va a orientar. Y si ha lugar a hacer una intervención de oficio o a petición de parte como la hubo con la Rosendú, lo vamos a hacer, desde luego. Bueno, pues estamos pendientes, Paco. Si tú nos permites, te estaremos consultando sobre este tema. Se lo agradezco muchísimo, Pascal. Un abrazo. Gracias, Francisco Javier Acuña Llamas, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias.